¿Qué es el recinto de la catedral? 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 Con posterioridad, utilizando este mismo recinto, se construyó sobre él lo que fue el claustro de la antigua catedral, o sea, anterior a la que tenemos en la actualidad. Ya las fuentes históricas hablan de la existencia de este claustro, que se ubicaba en toda esta parte norte, pero que, sin embargo, hasta que se han realizado las excavaciones arqueológicas, no conocíamos mucho acerca de su distribución. En esta zona puede verse perfectamente la superposición, como decía, del claustro sobre el recinto anterior. Así, por ejemplo, estos sillares de aquí serían lo que correspondería a la parte conservada de este recinto medieval anterior, y esta parte de aquí ya se ve la diferencia en cuanto a características de modulación, incluso tamaño, incluso disposición, de lo que correspondería a la parte del banco del claustro. Para hacernos una idea, hacia esta zona estaría el patio, es decir, la zona empedrada de los claustros, donde suele haber plantas, fuentes, y hacia esta zona estaría la galería de comunicación con la zona de las capillas. Entonces, por poder ver un poco lo que sería el trazado de este claustro, vendríamos hasta toda esta zona de aquí, como comentaba, en esta área sobre el banco estarían situados los arquillos característicos de todos los claustros, y esta zona sería toda una zona cubierta que vendría en este sentido. Aquí, además, puede verse perfectamente cómo la continuidad seguía hacia esta zona de aquí, y ya quedaría aquí cortado, además se ve perfectamente en lo que es el muro de la misma catedral, e interrumpido por lo que fueron la construcción de las capillas exteriores de este ala norte, que se construyen entre el siglo XVI y el siglo XVIII, es decir, que todos estos elementos, poco a poco, en esta zona, digamos, de la derecha, fueron desapareciendo conforme se fueron construyendo estas capillas, y quedó únicamente lo que fue esta zona de aquí, que se fue manteniendo prácticamente hasta el siglo XV, incluso XVI, XVII, por algunos datos que tenemos en el archivo diocesano y en el archivo municipal. Como comentaba, a los lados de esta galería estarían situadas las capillas, como sería el caso de esta de aquí, que aunque es una utilización ya bastante tardía de lo que fue en origen el claustro, que el claustro original debió corresponder a lo que fue siglo XIII y XIV, en esta capilla de aquí estuvo un uso aproximadamente hasta el siglo XVII por los restos que han aparecido. Eso quiere decir que, de alguna manera, se reutilizaron o se mantuvieron algunas de las estructuras que rodeaban lo que era la galería del claustro. En esta zona todavía se conserva, en este arco gótico, uno de los que fue las entradas precisamente a lo que sería la galería del claustro. Este arco estaba empotrado en la construcción que ha existido hasta este año pasado y fue tapiado en el siglo XVIII, además, en la parte de arriba hacia la izquierda. En esta zona de aquí se pueden observar otro arranque de otro arco que posiblemente, como comentaba antes, pudo tener un acceso con dos o quizá tres arcos. En toda esta zona exterior a la catedral, a partir del siglo XVI, se documenta la existencia de un cementerio en tierra que ocupó todo lo que fue el entorno del claustro y posiblemente algunas zonas exteriores al mismo. En este cementerio se han localizado hasta tres niveles de enterramientos superpuestos y aproximadamente se han documentado alrededor de unos 50 enterramientos correspondientes mayoritariamente a adultos, aunque también hay alguno correspondiente a niños. Generalmente, todos estos enterramientos suelen aparecer con algún elemento de ajuar de uso personal, aunque por las características del terreno, también con bastante frecuencia, pues sean monedas, sean rosarios, medallas, pues en muchas ocasiones se han descompuesto por la humedad. No obstante, entre los enterramientos aparecidos se ha podido recuperar algún objeto de adorno. Al margen de este cementerio, como ya comentábamos anteriormente, se utilizaron con finalidad funeraria algunas de las capillas, como es esta de aquí, que estuvo en uso aproximadamente hasta el siglo XVII, incluso inicios del XVIII, y que constaba de un pequeño altar que estaría situado en esta zona de aquí, o sea, en este pequeño pódium, y en esta zona, orientado hacia el altar, aparecieron tres enterramientos que serían los correspondientes a esta capilla. La capilla estuvo decorada con pintura mural, de la cual han aparecido algunos fragmentos en las cartas efectuadas en la zona central, fundamentalmente, pero que, debido a su fragmentación, es bastante difícil poder reconstruir la escena, aunque mayoritariamente parece representar motivos vegetales y motivos geométricos. En torno al siglo XVIII se produce una gran transformación en todo lo que es este entorno, tanto por lo que es la ampliación de algunas de las capillas, como por lo que es la construcción de nuevos elementos. Entre estos elementos destaca la construcción de un cementerio subterráneo, que fue construido por el obispo Abad y la Sierra en 1792, perdón, 1792, y que consta de una pequeña sala, que es esta que tenemos aquí. Aparte de eso, se construyeron otra serie de estancias relacionadas con la catedral, estancias de vivienda y con dependencias subterráneas en los edificios para almacenamiento, que supuso posiblemente la reutilización de otras estructuras existentes anteriormente, pues ya en época medieval está atestuada la existencia de una abadía junto a la catedral. Estos depósitos que vemos aquí son una muestra de los múltiples que existieron en toda esta zona alta, de forma circular como este, o también cuadrados, y que se destinaban para almacenar el vino y el aceite procedente de los diezmos y primicias que se entregaban a la catedral. Gracias. 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 Gracias.